Anuncio mi candidatura a presidente de los Estados Unidos. Recordando a uno de los presidentes icónicos de los Estados Unidos, FTV te presenta los especiales de Kennedy. Iniciando con Objetivo Kennedy, el miércoles 18 a las 8 de la noche. Continuamos con los 7 días en la vida de John F. Kennedy, el sábado 21 a las 8 de la noche. Y para cerrar, te traemos el especial ¿Quién mató a Kennedy? El domingo 22 a las 8 de la noche. Los especiales de Kennedy, no te los puedes perder. Por FTV, totalmente bueno.